¡Felicitaciones! ¡Vamos a Karen! ¡Felicitaciones! ¡Se encuentra Karen! ¡Vamos a la vuelta! ¡Karen! ¡Aprimos acompañar el doctor Cossido Flores! ¡Y el señor Fuerte Santa! ¡Franco, Karen, Karen! ¡Qué nervios! ¡Ven a que estar acá! ¡A ver, señor! ¡A ver, señor! ¡Por el número 1048! ¡1048! ¡La señora Marisol Molina! ¡Marisol! Marisol, está por acá Marisol, Marisol Polina, está allá, Marisol Polina, es la hija de Marisol Polina, es la hija de Marisol Polina, ¿cómo es tu nombre? Marisol Polina, está en la casa, no sé. Bueno, ¿ustedes tranquila? Sí, yo. ¿Vos vivís con mi mamá? No. Bueno, felicitaciones, ¿vos vas a llamar a la hora? Bueno, yo soy mi mamá, yo soy mi mamá, yo soy mi mamá, yo soy mi mamá, yo soy mi mamá. Marisol Polina, es la jespa de Marisol Polina, es la hija de Marisol Polina, a la hija de MarCD, es lo único? Sí. Queda un ratón, queda un ratón, queda un ratón. Soy mi mamá, eso me ha contado el reso. El número es el 1.254, 1, 2, 5, 4, Alexis González, Alexis González. Con el número 0815, 0815, Emanuel Herrera. Emanuel. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Emanuel. ¡Aplausos! 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 Bueno, ¿cuál tiene que ser un hombre? ¿Cómo? Mamá Reina ¿Cómo estás contando con su compuente en familia? No puede haber ¿Cómo estás? Empezando a vivir sin sueño que se hace con la derecha que se hace con la derecha que se hace con la derecha Me tiembla el curso A ver, aquí que vamos a dar Con el 0785 la señorita Silvana Frientes Silvana, ¿dónde estás? Grupo 1 1.787 cupones Por el 1.298 1, 2, 9, 8 Oscar Alberto Morales Oscar Alberto Morales 25 viviendas que se suman a las 50 ya entregadas Con el número 1.778 El señor Nadone Néstor Fabián Nadone Néstor Fabián Muchas gracias familia 1.778 1.778 Están contándote a ver si vos sale ese camionero con eso lo pones a ver si Están en la cara y te dicen Saliste frente ¿Qué vos ves? Con el número 0632 El señor Jonathan Novia Está Jonathan Quiero Una compañera de trabajo ganzantado Salud La educadora de arriba Marcos Gracias ¡Aplausos! 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 El regalo para su nieta, que está viviendo, con las uñas llenando este regalo para su nieta de Marta. Con el número 0545, 0545, Julio César Martínez. Julio César Martínez. Julio César Martínez. Julio Projas, Lorena Paola. Lorena Paola Rojas. Vamos a ver. Con el 1698, Leandro Néstor. Le entró Néstor. ... Bueno, bonitos, felicitaciones ¿cómo están? Cuenta señora Músicas ¿Me tiraόl fuera? Le dando dos felicitaciones Vbell Multi, todo los que están... ¿Dónde está Alexis? ¡Alexis Uribe-mín! Que te están asesperando ¡Aplausos! 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 La señora Teresa Francisca Amaral. ¡Aplausos! 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 0-9, Perónica López, Perónica López. Vamos a entregarle un presente. Vamos a entregarle un presente. ¿Hace cuánto? 14 años de casa apretada. Hoy empieza a cambiar el vestido. Nosotros somos fuertes en positivo. ¿Seguimos? Con el número 0378, 0378, Adelma García. Adelma García. 24 años de vacilando. 69, Grupo 4. Con el 1.879, Silvino Carrizo. Silvino Carrizo. 0-432, Perónica Gorocito. Perónica Gorocito. Con el 0-432, Perón. Con el 1.879, Silvino Carrizo. ¡Aplausos! 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 Por el 1.879, Silvino Carrizo. ¡Aplausos! 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 Silvia Alonso, Silvia es la presente. Silvia Alonso. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!